La carrera en general es bonita, pero había algunas de las materias que me gustaron mucho. Y después la parte de la economía experimental, que es una cosa que yo desconocía hasta que lo vi en el doctorado. Sacar investigaciones adelante, estás haciendo trabajos que te gustan, eso es lo que yo más valoro. Y después conseguir una buena publicación, una muy buena publicación en este caso, conseguir este premio, obviamente es algo que personalmente representa gran satisfacción. Las empresas tienen una serie de proveedores o de competidores que son los que realmente afectan a sus decisiones. Entonces esa estructura de vínculo, saber entender cómo esa estructura de vínculo afecta a las decisiones de los agentes, es algo muy importante que los economistas nos hemos tomado muy en serio en los últimos años. Que empiecen a trabajar en el campo de la economía experimental. Entonces pues les invitamos a que piensen en una pregunta interesante. Les guiamos en el proceso, después ellos diseñan su experimento. Yo disfruto mucho tanto investigando, porque tengo una red de coautores estables con las que trabajo. Con el tiempo he llegado también a aprender a apreciar mucho la parte docente. Disfrutar un poco sobre todo de transmitir el conocimiento. Mi principal sueño objetivo es disfrutar de cada día.